Chicos, quisiera que fuera una serie de televisión, historia fácil, finales donde gana el bueno, pero esto es real, y terminará mal para todos ustedes, así es como tiene que ser. Entonces, muchachos, ¿ahora qué? ¿Se van a mirar el resto de la eternidad? Primero vas a traer a Kaz de vuelta de donde lo mandaste. ¿En verdad? Sí. O vamos a bañarte en aceite santo y haremos carbón de arcángel. Kaz, ¿estás bien? Estoy bien. Hola, Gabriel. Hola, hermano. ¿Cómo va la búsqueda de papi? No me digas, no lo encuentras. Bueno, vámonos de aquí. Vámonos, Sam. Ah, oigan. Señores, ¿qué? ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Van a dejarme aquí para siempre? No. Claro que no, porque no dañamos a la gente como tú. Y para que conste, esto no se trata de una competencia entre tus hermanos, ni de un destino que no puede cambiarse, sino de que tú tienes miedo de enfrentarte a tu familia. No digas que no hicimos nada por ti. No digas que no hicimos nada por ti. Todo de lo que estuvo hablando, ¿crees que decía la verdad? Creo que él lo cree. ¿Qué hacemos entonces? No lo sé. Te diré algo. Ahora quisiera estar en una serie de televisión. Sí, yo también.